Yo no sabía que si te miraba iba a pasar algo entre tú y yo El deseo de tenerte a la locura me llevó Y yo quería perderme en tu cuerpo un día y lo logré Y lo ardiente de tus besos en los míos encontré Y te toqué sin querer, y te besé sin querer Sin querer hicimos el amor y ahora tengo ganas de volverlo a hacer Y te toqué sin querer, y te besé sin querer Sin querer hicimos el amor y ahora tengo ganas de volverlo a hacer Discúlpame si acaso te ofendí y me tomé el atrevimiento de besarte Es que cuando te miré, ahí fue que me enamoré No sé qué es esto que me está matando, es algo que no puedo controlar ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando No sé qué es esto que me está matando, es algo que no puedo controlar ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando Y te toqué sin querer, y te besé sin querer Sin querer hicimos el amor y ahora tengo ganas de volverlo a hacer Y te toqué sin querer, y te besé sin querer Sin querer hicimos el amor y ahora tengo ganas de volverlo a hacer Yo no te puedo negar que cada mañana te pienso Tú tienes algo que me hace vivir, me matas con tus besos A mí se me gastaron los sueños y mi corazón no deja de amarte Y yo no sé qué me pasa contigo, tú tienes la magia para enamorarme No sé qué es esto que me está matando, es algo que no puedo controlar ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando No sé qué es esto que me está matando, es algo que no puedo controlar ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando Me estoy enamorando Y te toqué sin querer, y te besé sin querer Sin querer hicimos el amor y ahora tengo ganas de volverlo a hacer Y te toqué sin querer, y te besé sin querer Sin querer hicimos el amor y ahora tengo ganas de volverlo a hacer Diana Fuente, Leniel, amor bonito, amor bonito Mauro Sentimiento Tenemos mundo bailando Tenemos mundo bailando En un plazo de la luz, sin querer En un plazo de la luz, sin querer Mira la luz, sin querer En un plazo de la luz Vení en un plazo Ahora Cuando me hacía En un plazo de la luz Tres En un plazo